Hola, buenas noches. En primer lugar quería presentaros a mi banda, a la batería Álvaro Ceballo, al bajo Denis Agote, y bueno, a la voz alguien que no necesita presentación, aquí. Hola, ya, García. Nosotros somos Quimera y vamos a tocar un tema nuestro y el sábado que viene, este sábado, tocamos aquí el concierto, estéis todos invitados y bueno, espero veros a todos. Gracias. 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 que sabían nada, se me olvidó, ¿dónde? 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 La cabeza No sé por qué pero yo y mi cordura nunca nos llevamos bien y nos fuimos cada uno por su lado en el primer camino Ella quería un marido, un trabajo, una vida normal Y yo quería escapar del destino Y yo quería escapar del destino Y escapando entendí que tú eras un destino Y tratando de olvidar a mi cordura esta barra de aquel bar De la silencio y tu voz acaricando aquel estribillo Te acercaste lejos tan aunque me miraste y me quiste soñar Y me dijiste Y me dijiste Y me dijiste Y yo, 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 Creo que ya es demasiado tarde para volver atrás He probado tu dulce de hielo y me quema por dentro Y aunque esto me acabe matando, quiero un poquito más Dame un poco de rock'n'roll, dame un poco de rock'n'roll Dame un poco de mí, por favor Oiga un duplo del silencio, dale palo sobre una cajidón Mi guitarra como espada, como escudo, como mis sueños Conocí a tres portarios y montamos una banda de rock Navegando, comienzo a favor Navegando, comienzo a favor Prueba fue el veneno que nos condenó Llevo rock'n'roll en las penas y en mi corazón llevo el veneno Llevo rock'n'roll en las penas y en mi corazón Llevo rock'n'roll en las penas y en mi corazón Y en mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!